¡Hola! ¿Qué tal? Espero se encuentren súper bien y bienvenidos a un nuevo video. Hoy te traigo una aplicación de citas para mayores de 50 años que están en busca de esa persona especial. Una desventaja de esta página es que no nos permite ver los perfiles de las personas que gustaron de nosotros sin la suscripción PRI. El registro es sumamente sencillo. Puedes hacerlo a través de un correo, llenar un test de personalidad y por supuesto tu perfil y listo. Ya puedes comenzar a utilizarlo. Regálame un valioso like, suscríbete a mi canal y por supuesto no olvides activar la campanilla de notificación para que estés actualizado de todo el contenido que estaré subiendo para ti. ¡Comencemos! Es una de las mejores plataformas de citas de mayores de 50 años que existe actualmente. Gracias a la solidez y confiabilidad, lo que la distingue y la coloca en tan buena posición es la calidad de los perfiles y la cantidad de funciones con las que cuentan sus usuarios. Cuenta con funciones que propician la interacción de los usuarios, como darle me gusta a los perfiles y fotos, intercambiar sonrisas, enviar mensajes privados, incluso entérate de quienes pueden ver tu perfil y hay mucho más todavía con la activación de la membresía PRIME. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que el contenido de este video haya sido de tu agrado. No olvides dejar tus comentarios y sugerencias, dejarme tu valioso like, suscribirte al canal y activar la campanilla de notificación para que estés al tanto de todo el contenido que estaré subiendo para ti. ¡Chao, chao!